¡Gracias por ver el video! A mí me gusta mucho una palabra muy utilizada en Colombia, la palabra conversatorio, que es una mesa redonda, pero en hispano, si me permiten, una invención de un neologismo o de una nueva definición. Creo que nos puede permitir acercarnos mucho más a todo aquello que acabamos de vislumbrar, querido José Luis, gracias a la presentación de Hispanoamérica. Y en ese sentido, el acercarnos en este rato a Hispanoamérica, a un futuro compartido, con las magníficas personas que me acompañan, creo que nos puede acercar un poquito más a las entretelas, al laboratorio, bueno, al programa de ideas que hay detrás de Hispanoamérica. Vamos a desvelar algunos de tus secretos, querido José Luis, porque tenías dos minutos más para hablar ahí en el atril y has recortado y te has ido a las imágenes como es tu obligación, por supuesto. Y en ese sentido, quiero recuperar, sobre todo, el agradecimiento enorme de poder estar aquí, acompañado de la profesora Guadalupe Jiménez Codinac, de México, el profesor Carlos Leáñez Aristimuño, de Venezuela, y el profesor Juan Miguel Zunzunegui, de México, que nos ha dicho varias veces esta tarde, y con perdón, desde luego, que ha sido el que más kilómetros ha hecho para poder acompañarnos. Te lo vamos a conceder, por supuesto, querido Juan Miguel, eres el que ha hecho el viaje más largo. Pero no por eso te vamos a dar más tiempo, así que no te hagas ninguna ilusión al respecto. Vamos a empezar, entonces, este conversatorio con una breve intervención de cinco minutos. Con el profesor Leáñez hemos tenido una negociación, estas dos semanas de preparación, entre cinco y ocho minutos, al final he cedido en todo lo que pedías, querido Carlos. La idea fundamental es que expongamos de una manera breve cada uno de nosotros qué es aquello que nos conmueve, que nos mueve, que nos ha traído hasta aquí, alrededor de Hispanoamérica, un futuro compartido. Querido Carlos, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, estoy un poquito ronco, pero bueno, espero que se me escuche bien. Básicamente, yo quería lanzar estas ideas al ruedo. Desde 1492 se despliega en América un imperio generador. ¿Por qué generador? Porque es uno que entrega a su dios lo máximo que tenía. Es uno que entrega su sangre en el mestizaje. Es uno que hace del otro un semejante y no un esclavo. Y es uno que funda no factorías en la costa para explotar, sino ciudades en la costa y tierra adentro. Y esas ciudades acarrean cultura, civilización, una masiva transferencia de tecnología y cambia por completo América. Varios siglos después, en 1824, ese experimento es interrumpido. Digo bien interrumpido, porque yo pienso que estamos en una latencia hispánica que lleva 200 años. Pero esta latencia creo que está próxima a concluir como veremos. En 1824 tiene lugar la batalla de Ayacucho. En la batalla de Ayacucho se sella la secesión de la mayoría del imperio, el grueso de la América continental se secesiona. No solo se secesiona, también se fragmenta. Y se genera una situación de impotencia, de dependencia. Nosotros somos un poco, las repúblicas americanas, los restos del naufragio de un galeón. Y vivimos aferrados a un pedazo de galeón, creyendo que allí está nuestro destino político. Ojo, no es así. Fuimos más, podemos volver a ser más. Solo hace falta rasgar una serie de velos que han ido encubriendo nuestra historia. En 1824 también, solo el 30% de los hispanohamericanos son hispanohablantes, como máximo, solo el 30% de los hispanohablantes, de los hispanohamericanos son hispanohablantes. Vengamos ahora al 2024. Vamos a dar un salto de 200 años. La fragmentación política y la dependencia continúan. Pero hay algo que ocurre. Hay un cabo suelto que quedó, ese 30%, que se volvió 94%. El 94% de los hispanohamericanos habla español y prácticamente todos como lengua materna. Esto ha hecho que el español es una de las tres megalenguas del mundo, junto con el chino mandarín y el inglés. Es importante que nos metamos esto en la cabeza. Nosotros tenemos un espacio simbólico que es uno de los tres megaespacios simbólicos del mundo. No lo estamos aprovechando a fondo, pero ya vamos a ver cómo podemos meternos en otras áreas. El 94% entonces actualmente es hispanohablante. Esto implica el 7,2% de la humanidad. Esto implica que el español es la segunda lengua materna del mundo. Esto implica que en español se produce el tercer PIB del mundo. Esto implica que en la inteligencia artificial, que es algo que está cambiando el mundo a medida que nosotros estamos hablando de manera aceleradísima, los tres modelos de lenguaje más perfectos que hay son el inglés, el español y otra lengua que ahora no creo que sea el chino mandarín por una serie de complicaciones. Pero estamos en la cresta de la ola simbólica. ¿Qué ha ocurrido también en 1824? En 1824 ha terminado de emerger un territorio nuevo que se comenzó a forjar desde finales del siglo XX. Ese territorio no es otro que Internet. Nosotros somos una humanidad nueva. Nosotros no vivimos como nuestros abuelos que vivían exclusivamente en un territorio físico. Nosotros vivimos en un territorio físico y en un territorio virtual. Y ese territorio virtual también es real. También es parte de nuestra vida. Voy a dar unos datos. Esto es un verdadero cambio antropológico. El español es la tercera lengua en Internet. El 70% de los hispanohablantes tiene acceso a Internet. O los ángulos 77%. No es que el 70% será que los ángulos es 99%. 70% de los hispanohablantes tiene acceso a Internet. Y ese 70% pasa alrededor de 7 horas al día en Internet. O en factores relacionados con Internet. Esto es un cambio del cual tenemos que tomar nota. Porque esto no está siendo mensurado. Esto no está siendo percibido. Y esto es algo que nos beneficia enormemente. Vamos a ver por qué. Hay una receta de poder que aplicó muy claramente nada más y nada menos que los Estados Unidos de América. Es aunar gran escala con una sola lengua común y un gran territorio. Esos son los Estados Unidos que harán escala 335 millones de personas, una lengua común, el inglés, un gran territorio compartido y oceánico 10 millones de kilómetros cuadrados prácticamente. Eso es algo que nosotros los hispanohablantes ya lo tenemos en la mano. ¿Por qué? Nosotros tenemos la gran escala 500 millones de personas, tenemos la lengua común, el español, y tenemos un territorio mundial, virtual, Internet. Mientras yo estoy hablando con ustedes, la cantidad de intercambios que están ocurriendo en Internet en español es abrumadora. Los hispanohablantes están hablando entre sí como nunca antes. Claro, los hispanohablantes antes hablaban entre sí, claro, los venezolanos con los venezolanos, los mexicanos con los mexicanos, los españoles con los españoles. Esto está cambiando y Madrid es la punta de lanza de esto. Yo salgo en Madrid y oigo ya todos los acentos de la hispanidad. Madrid prefigura un poco esto como fenómeno que estoy tratando de señalar. Entonces, hay una dinámica centrípeta que ocurre por el hecho de la gran escala, la lengua común y el territorio virtual mundial. Pero no estamos conscientes de ella porque no la mensuramos, no somos capaces de verla y además por el tema central que nos ha congregado quizás que es que nosotros debemos salir urgentemente de unos relatos que nos hacen por un lado víctimas en América, pobrecitos nosotros, y por otro lado victimarios en España, los españoles malos que vinieron a acabar con todo. estas víctimas y victimarios están todos aferrados a una canoa Venezuela, España, México, Argentina, Ecuador. Hace falta una aceleración, hace falta una aceleración de la historia, hace falta que nosotros veamos la realidad de nuestro bloque histórico-cultural, que veamos el costo de oportunidad a todo nivel que implica el vivir en dinámicas centrífugas y el vivir en la inconsciencia de que nosotros somos familia, nosotros somos una casa gigantesca con muchos patios y hemos quedado confinados en los patios, tenemos que volver a abrir los pasadizos entre los patios y volver a armar una casa grande, una casa hermosa, una casa poderosa y darnos cuenta de que no somos el patito feo del cuento sino cisnes, de que no somos sapos sino príncipes. La hispanidad tiene un futuro radiante, solo tenemos que tomar conciencia de una serie de factores y echar por la borda los relatos inhabilitantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias querido profesor Leáñez. Hemos ido del Galeón a la Canoa y luego hemos ido al Plaza Atlántico. En todo caso, muchísimas gracias por esta intervención. En los ratos que hemos estado preparando la mesa redonda de hoy, tuvimos una posibilidad de conversar y de leernos en torno a las voces que nos definen Hispanoamérica como término, lo hispano, lo español. Es curioso recordar, querido Carlos, que en nuestro maravilloso Diccionario de Autoridades publicado en 1734, pocas bromas, 1734, el primer diccionario, hay una definición expresa de lo que es el hispanismo. La palabra hispanismo ya aparece allí. Hispano es lo mismo que español, dice el Diccionario de Autoridades. Es decir, que lo americano no existe, existe lo español en ambos lados del Atlántico. Hispano es, en todo caso, una voz poética, nos recuerda Ilan Stavans e Iván Yaksic e indica más bien que es una manera, es un acento, diríamos hoy, es una manera del acento del español peninsular, por utilizar también un término contemporáneo. Pero, por supuesto, querido Carlos, que hay un factor fundamental que se vincula con la necesidad de crear un nuevo marco de relato, una nueva narración histórica o, sencillamente, hablar de historia y no de leyenda o de ficción. Querida profesora Guadalupe Jiménez Codinac, le voy a pedir que nos haga una brevísima intervención sobre su experiencia. Además, hemos descubierto en los minutos anteriores que nacieron el mismo día, el día del 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe, lo cual, se pueden imaginar que nos creó también muchas posibilidades para continuar en torno a ello. En la medida en la que el profesor Leáñez, ¿cómo era que te llamaban? Lupito. Lupito. Pues tenemos a Lupita y tenemos aquí a Lupito. Sí. Profesora, ¿de dónde viene Hispanoamérica? ¿Cuál es su experiencia al respecto? Nos comentaba antes que, bueno, hay una vida a la contra que admiramos profundamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias. Aquí me siento entre hermanos como mexicana. Nunca he dejado sentirme acogida en ninguno de nuestros pueblos, tanto de América del Norte como América del Sur y como en España. Créanme que eso es algo que al uno andar por todos estos pueblos de toda esta comunidad hispana es algo que nos une y que hay que vivirlo porque los que tenemos esa herencia común la tenemos que sentir en nuestros pueblos. Vayan ustedes a cualquier pueblecito en Chile, en Argentina, en Perú, en México y verán esa iglesia, esas casas reales que después se convirtieron en el ayuntamiento, esos patios, esas calles con sus cerradas, con los jardines que tienen en Estados Unidos sino siempre con esos muros, con esas entradas tipo árabe que todavía tenemos en todos nuestros pueblos y nos sentimos todos hermanos. Yo aquí vengo a decirles que eso somos y si no recobramos esa fraternidad pues no podremos lograr lo que nos acaba de decir Carlos que podemos lograr. Yo quiero decirles que tenemos muchos problemas con el uso de las palabras y desgraciadamente en esto que se viene de la inteligencia artificial mucha de esa información para la inteligencia artificial va a ser informada por personas que no nos conocen ni nos comprenden, que usan palabras para definirnos que no somos nosotros. Yo quiero decirles que nosotros mismos como miembros de esta comunidad hispana quiero decirles que si vamos al diccionario mismo de la Real Academia ustedes no encontrarán el término hispanoamérica, no van a encontrar el término latinoamérica, no van a encontrar el término iberoamérica, tampoco hispania. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué otros nos están definiendo? Yo estuve 10 años trabajando en la biblioteca del Congreso y en mi experiencia en Washington era que América son los Estados Unidos únicamente. Me acuerdo bien de un argentino enojadísimo en un programa de televisión cuando el que lo estaba estaba preguntando le dijo es su primera visita a América y el argentino dijo no, yo vivo en América no señor, usted no vive en América, América son ellos únicamente, nada más. Muchas veces discutí profundamente con ellos que América era todo un nuevo mundo. Bueno, cuando en mil, dos mil, en el año, perdón, en 1991 se logró llevar el primer mapa de América dibujado en 1507 en el monasterio de San Diego en Alsacia, se lo prestaron a la National Gallery de Washington, estaba ya expuesto, hubieran visto la reacción de los estadounidenses. estaba yo con un gran historiador de Venezuela y de Colombia, muy emocionado él, viendo el mapa, casi llorábamos de ver por primera vez ese mapa que estuvo guardado en una residencia noble alemana por muchos años, es muy grande y ahí se ve por primera vez en el año 1507 la palabra América, la América que ahí se muestra es un pedacito de Venezuela y un pedacito de Brasil, esa es la América que vio Américo Vespucio. ¿Saben qué bonito es lo que dice esa obra, la introducción a la cosmografía que estos monjes, estos religiosos de Sandier escribieron? Dicen algo muy importante, dicen, nos hemos enterado por las cartas de este viajero que esto no son islas, esto es otra cosa, los ríos son enormes, no son islas. Dice este viajero que es una cuarta parte de la humanidad y dicen algo muy hermoso, como conocemos solo tres partes y son, tienen nombres de mujer, África, Asia y Europa, le hemos llamado a estas tierras América, allí aparece por primera vez la palabra América, 1507, ni Isabela Católica ni Colón la conocieron, estaban muertos. Entonces, esta América que es la que hoy nos une, que hoy tiene, son 35 países, pero en Estados Unidos, y oíganlos hablar, oígan hablar al fulano este señor Trump, América son ellos, nada más ellos, nosotros no somos América. Yo tuve muchas discusiones con ellos, ¿cómo que quiénes somos? Mis compañeras de colegio cuando me mandaron interna a un colegio del Sagrado Corazón a Estados Unidos, me decían que México está en América del Sur y yo levantaba la mano y decía estamos en América del Norte. La madre religiosa que estaba me mandó a la biblioteca a conseguir un atlas. Claro que estamos en América del Norte, somos vecinos y para ellos estamos en América del Sur. Lo que yo les pueda contar de todo lo que viví y todos los pleitos y todas las discusiones de buena manera y con educación porque hay que hacerlo así, porque no nos entienden, pero ellos nos han definido en gran parte los problemas que tenemos del uso del lenguaje nosotros mismos lo hemos aceptado, se ha aceptado en España y en todos nuestros países. Por ejemplo, ustedes saben que la palabra Spanish Colonies es un invento del norte europeo, sobre todo los ingleses. Empieza a aparecer con una gran fuerza en el siglo XVII. No soy yo, sino dos muy buenos historiadores de la Universidad de Salamanca, uno de ellos yo creo que tiene algo de origen irlandés, se dedicaron ahora con las técnicas que tenemos de encontrar todas las veces que van apareciendo esa palabra en los documentos solamente ingleses y del norte de Europa. Nunca, ustedes lo verán en esta palabra Colonias Españolas, no la verán nunca en nuestros documentos del Archivo General de la Nación en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque nunca lo fuimos. Nosotros fuimos otra cosa. Cuando llegan, al decir español estamos hablando algo más que españoles. yo veo al ver todos los nombres y las personas que acompañan a Cortés, esos 500 hombres, van de Norte de África, van de Grecia, van de lo que fue la Península Itálica, van de Portugal, van de Flandes, y allá hay un mestizaje enorme. ¿Y saben qué? Eso es para mí uno de los méritos de lo que somos. El mestizaje para nosotros ha sido algo positivo, algo que nos ha hecho ser más abiertos a los otros. Siempre recuerdo nuestro primer Virrey en la Nueva España en 1535 que fue Antonio de Mendoza. ¿Cómo le llamaban en Granada a Antonio de Mendoza? El moro. Andaba siempre vestido de moro. Amaba esa cultura de Granada. Es natural que esta gente que va a llegar allá a mis tierras, pues está abierta al mestizaje. Le van a llamar mezquitas a los templos, a las pirámides prehispánicas, les van a llamar sátrapas a los sacerdotes. Vienen de un mundo que ya ha sido mezclado a otra religión, a otro idioma, a otras costumbres. No les es extraño. Cuando uno entra a los archivos nuestros, verán, desde el siglo XVI, ¿qué pasa? Pues que es un mestizaje inmediato. Los que van llegando inmediatamente quieren casarse con las casicas o con las mujeres porque, aunque ahí no había todavía propiedad privada, los que van llegando les están dando propiedad privada, sobre todo a las mujeres. Entonces, qué mejor que casarme con esta mujer que va a darme todas estas mercedes de tierra. Y uno lo ve en los documentos. Y además, quiero decirles que la aristocracia novohispana, la más importante y más antigua, todas tienen mezcla indígenas de diferentes, de purépechas en Michoacán, de Nahuas, de otros. No era visto algo como algo que rebajaba a la gente. En Estados Unidos, sí. Yo en la biblioteca del Congreso vi cómo rechazan el mestizaje. Personas muy lindas que trabajaban conmigo me decían, mi padre fue inglés pero yo soy Cherokee, no quiero saber nada de mi padre, yo soy Cherokee. Le decía, eres mezcla. Un doctor de un instituto en México que están estudiando el genoma mexicano me decía, doctora, lo que usted nos dice lo estamos viendo en nuestras investigaciones, todas las sangres del mundo están aquí en México. Pensábamos que iba a ser gran parte indígena, gran parte española. No, están todos. Dije, no, fíjese en dónde estamos. Estamos entre dos grandes océanos, por aquí han pasado todos, todos. No puedo decirles tantas cosas pero yo me dedico a la guerra de independencia, sobre todo del año 8 a 21, toda mi vida he dado esas clases y tengo 50 años de archivos porque siempre me ha interesado. Y quiero decirles algo que no está en los libros de texto y no lo digo yo, también a las investigaciones de personas muy valiosas como John Tutino en Georgetown University de York que han dicho de 1810 a 21 la guerra de independencia de la Nueva España tronó el sistema mundial económico en Asia, en Europa, en África, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el primer productor de plata del mundo de la época era Nueva España. Se tronó completamente. Ustedes lo ven eso en algún libro de economía, en cualquier parte de las otras, nunca lo verán. Ustedes ven en los libros de la historia de España quién pagó tres cuartas partes del avituallamiento de las dos armadas, la francesa y la española para lo que sucedió con este señor aquí cerca de Cádiz. La pagó la tres cuartas partes de la Nueva España. Una cuarta parte la pagó Perú porque Puro ya no tenía tanto como tenía antes. Si ustedes ven, Inglaterra lo que hizo para acabar con el poderío de Napoleón del año 1808 en adelante, no solo el apoyo aquí al pueblo español, no. Yo revisé en Inglaterra durante mi doctorado todo lo que consiguieron de plata desde Veracruz para pagarle a Prusia, a Dinamarca, a Noruega, a Rusia, su alianza con Napoleón y tronar todas las alianzas con dinero de la Nueva España. Eso no está en los libros de texto. Yo le decía al profesor Hobsbawm, que lo admiraba mucho y me iba a platicar con él ahí cerca en su cubículo ahí en la universidad. Yo estaba y él estaba también. Usted tiene un libro maravilloso sobre las dos revoluciones más importantes, la política, la Revolución Francesa y la Revolución Económica e Industrial inglesa. Nunca estamos presentes de dónde venían los recursos. No, me dicen yo no conozco nada de los archivos de México. Le dicen que no están más en los archivos de México. Lo que le estoy diciendo está aquí en sus propios archivos ingleses. No saben cuánto estos países nuestros estuvieron dando a la historia de la humanidad. Y quiero decirles que ni en España se conoce. A mí me da mucha tristeza que en nuestras escuelas y universidades en México se ha quitado la historia de España. Pero también quiero decirles que aquí se ha quitado la historia de América como si fuéramos docentes que no tenemos nada en común. Por tres siglos fuimos una sola cosa, una unidad. Yo veo en los documentos que he tratado por 50 años porque amo los archivos, veo la unidad que teníamos. Lo que pasaba en Caracas, lo que pasaba en Buenos Aires, lo que pasaba en Lima, en Santiago de Chile, lo conocíamos inmediatamente todas las demás ciudades. Cuando el historiador en México no encontramos un documento sabemos que en Cuba está o está en Caracas o está en Lima o está en el Archivo de Indias porque siempre se hacían cinco documentos originales. Perdón. Todo está conectado. Profesor Juan Miguel Tuntunegui, que además está muy contento porque ayer ayer tuvo una fantástica conferencia además de otras que tuvo la amabilidad de comentarnos antes. ¿Hispanoamérica un futuro compartido? ¿Cuál es el contexto vital, experiencial y de obra de historiador que te lleva a una reflexión particular sobre Hispanoamérica o un futuro compartido? Pues nunca supe por dónde empezar estas reflexiones. Dije, bueno, a ver si ahorita me inspiran. Es que hay tanto que decir. Bueno, preguntábamos antes de qué universidad vine y me dijiste que de ninguna, que ya te cansaste de todas. Pasé por todas las universidades, di clases en todas las universidades, me corrieron de todas las universidades. Y me corrieron de todas las universidades porque tengo esta mala manía de hacer pensar a los alumnos y eso parece que hoy en día es una cosa muy molesta. Yo tuve el problema de que, yo los hago pensar porque, no sé, yo tal vez nací raro, pero yo me acuerdo, yo conocí a Hernán Cortés cuando tenía seis años. Estaba yo en segundo de primaria y fue una experiencia muy rara porque yo llevaba todo en mi primer año de, a ver, primer año de primaria, seis años en la clase de historia. ¿Cómo eras con seis años? Nos cuesta así, y eras así más o menos, yo creo. No, era callado, tímido, introvertido y demás genio. Yo lo creo, era callado. Y no tenía amigos, pero no tenía amigos y ya descubrí un tiempo después por qué. A ver, o sea, vemos Historia de México y entonces es un año completo de los aztecas. Un año completo de los aztecas eran los seres humanos más maravillosos, misteriosos, mágicos y místicos que ha dado la humanidad y estaban a punto de conquistar la galaxia. Entonces, ya es un año completo de eso en Historia de México. Y luego llegó a mi primer semana de clases de segundo año de primaria. Clase de Historia de México, abres el libro, La Conquista de México. Suena bien. Y entonces, después de un año de escuchar que los aztecas eran los seres humanos más gloriosos que ha dado la historia de la humanidad, en mi primer clase de Historia de México, en segundo año de primaria, me entero que 400 barbajanes conquistaron a los aztecas. Y entonces dije, no, no, algo no cuadra. Entonces, yo llegué a mi casa, me acuerdo perfectamente de llegar a mi casa y mi mamá, pues como luego hacen las mamás, así, ¿cómo te fue a la escuela, y la dijo, ¿qué viste? Y yo que siempre fui mal, perdón, fui mal hablado, pero es que mi papá era mal hablado y pues me lo pegó. Y entonces, pues le digo, me dice, mamá, ¿qué viste en la escuela? Perdón. Le digo, pues puras pendejadas, mamá. Y mamá, ¿sí qué? Y le digo, a ver, llevamos un año viendo que si los aztecas, qué sé. Y ahora resulta que un pelafús tan bueno para nada salido de no sé qué cloaca, con 400 personas salidas de una cloaca más debajo todavía, conquista, no puede ser. Le digo, perdón, pero piensan que soy idiota. Yo tenía seis años, ¿no? Y mi mamá, sí. Luego entendí que debió ser muy difícil ser mi madre y mi padre, pero es que le digo, pues es que esto no tiene ningún sentido. Yo no tenía amigos porque yo llegaba a mi casa a sacar la enciclopedia porque decía, a ver, nada de lo que vimos hoy en la escuela tiene sentido. Sobre todo que después de que entonces ya me enteré que nos habían conquistado los españoles, a ver, estaba yo en segundo de primaria, fue muy duro, entonces me enteré que nos habían conquistado los españoles, pero también era 1982, me acuerdo muy bien porque el mundial era en España y México no había calificado al mundial, y México no había calificado al mundial porque habíamos hecho trampa en el mundial anterior y nos habían descalificado para el mundial de España y entonces como no íbamos a jugar en el mundial de España, todos en México le iban a España. Y yo decía, a ver, no entiendo nada, los aztecas eran lo mejor del mundo, 400 barbajanes conquistaron a los aztecas, eso quiere decir que los españoles me conquistaron a mí, eso quiere decir que estamos muy enojados con los españoles, pero como México no fue al mundial, le vamos a España y todo este desmadre me lo están contando en español, porque además ese era el tema, ya sabes, lamentada de madre al español en español y yo, a ver, pues es como escupir para arriba y quedarte a ver qué pasa, o sea, vamos a mentarle la madre al español en español y vamos a decir en español que no tenemos nada que ver con esos desgraciados de los españoles y luego nos vamos a ir a misa. Pero es que ese nivel de locura es lo que estamos... Y decidiste estudiar historia para acabar de arreglarlo. Un poquito sí, en realidad yo estudié un montón de cosas porque nada, nada me terminaba de quedar claro. Lo que más me dediqué a estudiar al principio fue lengua porque, a ver, con la lengua descubres una cosa tan linda. Yo me he encontrado en México con gente, es tan la narrativa de conquista tan terrible que te hacen, que a ver, cada que alguien me sale con que, no, pero es que, mira, nos conquistaron, bla, 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 y siempre, ya que termina con su perorata, le digo, ahora dime lo mismo en náhuatl. Porque mientras no me lo puedas decir en náhuatl, solo eres un hispano confundido. Y me he encontrado... Ese término del hispano confundido es un elogismo que has inventado. Sí, sí, eres un hispano confundido. Si hay heterofluidos que no hay hispano confundido. Entonces le digo, tú solo eres un hispano confundido. Y entonces me he encontrado con gente, le digo, porque hablas español. Digo, ya te diste cuenta, me he encontrado con gente que me dice sí porque hasta la lengua nos impusieron esos desgraciados. Y eso nos lleva a dos reflexiones, ¿no? Una, porque tú la señalaste, el tema de perdón, pero para 1821 el grueso de la población no hablaba español en la América Hispana. Hablaban las lenguas indígenas. Eso solo quiere decir que España no impuso nunca la lengua en 300 años. Eso es fundamental. Pero, me dice, hasta la lengua nos impusieron. Y le digo, el problema de este discurso de odio contra nosotros mismos que es odiar al español es que tú ya estás despreciando la lengua en la que te expresas. Y perdón, pero si ese veneno de leyenda negra llegó a ese punto, si odias la lengua en la que te expresas, odias lo más profundo de tu alma, odias lo más profundo en el mundo de tu ser. De pronto es importante entender una cosa, que hables en español no significa solo que hablas español, significa que piensas en español, significa que entiendes el mundo en español, que tu cosmovisión está en español, que amas en español y que si crees en Dios, crees en Dios en español y en el que llevaron los españoles además, pero que lo más hermoso de tu vida ocurre en español. Yo tengo una anécdota muy linda, tengo ancestros de todos lados, mi abuelo llegó en la guerra civil, otros ancestros llegaron de España muchísimo antes, pero tengo un ancestro austriaco que llegó en el siglo XIX cuando mandaron a Maximiliano de Habsburgo a México, pues llegó mi tatarabuelo austriaco a México y ahí en México mi abuelo austriaco se enamoró de mi tatarabuela otomí, los otomíes es uno de los pueblos en las lenguas centrales de Mesoamérica y entonces mi tatarabuela otomí se enamoró de mi tatarabuelo austriaco que además era noble y además lo desheredaron pero lo bonito de todo esto es que mi tatarabuelo austriaco y mi tatarabuela otomí se enamoraron en español. Es hermoso, se vinieron a enamorar en español porque claro, pues es el único idioma que medio balbuceaban los dos porque ninguno lo hablaba pero al final se enamoraron en español y eso es muy bonito y entender todo lo que nuestra lengua implica porque justo nuestra lengua trae pues toda una raíz judio-romana greco-romana greco-platina y judio-cristiana que nos hace a nosotros mismos en la América a ver por más que digan los rusos que Moscú es la tercera Roma la tercera Roma es la América Hispana es que no hay de otra la tercera Roma es la España Americana como se los dije ayer a mí me gusta mucho más la España Americana que la América Española porque la América Española denota posesión y la España Americana denota la realidad que los españoles se fueron para el otro lado de América para el otro lado del océano y que se mezclaron a todos los niveles es decir cuando me hablan en México de la conquista espiritual porque también la conquista espiritual y luego hay que entender que 12 frailes porque llegaron 12 frailes en 1524 que 12 frailes le impusieron la religión a todo un continente entonces claro te das cuenta de los superpoderes que tenían los españoles que les permitían aniquilar un indio por minuto que es más o menos según los cálculos que uno puede hacer y que les permitían que 12 personas le impusieran la religión a todos en lugar de entender algo muy simple a los tlaxcaltecas les gustó más la religión de los españoles punto es que es así de fácil a los tlaxcaltecas les gustó más la religión de los españoles y eso nos lleva a un problema porque hoy en día siglo XXI somos muy modernos y Dios ha muerto y Dios no existe y todo lo que huele a la iglesia católica nos huele mal y demás y hoy en día podemos pensar todo eso si queremos y la iglesia puede tener muchos defectos que seguro tiene pero no hay que olvidar que el pensamiento humanista de España es un pensamiento cristiano y que el pensamiento humanista de España es lo que hace que España sea mestiza de pronto el cristianismo resultó ser una gran amalgama cultural amalgamó a Roma amalgamó a España y amalgamó a toda América y eso lleva a los españoles a ciertos valores y nada más quiero concluir con esto porque creo que no valdría la pena quejarnos tanto de los ingleses porque en el fondo también habría que saber que se llama envidia la verdad es que se llama envidia a ver los valores con los que llegan los españoles hubo un caso bien interesante en Nueva España de que nació un bebé mestizo indígena este digo mestizo este siamés pegado por el costado y murió 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 a los pocos días y entonces ¿qué hicieron las autoridades de Nueva España? necesitamos un doctor y un sacerdote ah sí bueno claro sí sí no pero necesitamos que hagan una autopsia porque tenemos que saber cuántos corazones hay en este cuerpo y uno diría bueno y eso qué y dice es que el alma reside en el corazón estaban pegados por el costado si hay un solo corazón quiere decir que este es un ser humano con deformidades y hacemos un funeral pero si hay dos corazones quiere decir que eran dos seres humanos pegados y hay que hacer dos funerales a ver perdón ¿quién se preocupa de esas cosas? o esta idea que de pronto comentamos sin entender la profundidad de que se hace todo un concilio o una serie de concilios en España para determinar si los indios tienen alma hoy puede parecer muy bobo en su momento era fundamental y que porque además se encuentran con la terrible noticia de si tienen alma y eso que no pueden ser esclavos o sea que si tienen alma y que entonces tenemos que tratar como si tuvieran una vez me preguntaba a mi esposa oye ¿qué le salió mal a España? entonces digo pues el humanismo resulta que si eres más cabrón porque es que es tremendo ¿no? igual que Carlos V deteniendo la conquista para preguntarle a los sabios y a los eruditos de España oigan está bien lo que estamos haciendo y entonces o estos frailes como Bernardino de Sahagún el tema de tengo que aprender tu lengua para entender tu religión en tu lengua para comprender realmente quién eres para entonces realmente transmitirte en serio mi religión es importante entender que los españoles de aquella época tenían mucha fe hoy en día tampoco valoramos la fe pero los españoles de esa época ¿qué movió a los anglosajones en su conquista de América? lo que los ha movido siempre poder y dinero aquí hay poder aquí hay dinero vamos poder y dinero no que España no buscara poder y dinero porque todo el mundo lo busca y lo encontró y qué bueno y claro que lo buscaban obviamente y claro que los aventureros que vienen con Cortés claro que se quieren enriquecer pero este tema de que ah encontraste un nuevo mundo ahí van los conquistadores y ahí van los frailes y ahí van los frailes que son los sabios de España porque en fraile pensamos en un en un hombre con un sayal con la cabeza agachada rezando y sin saber nada en lugar de entender eran los astrónomos los cartógrafos eran los geógrafos eran los o sea eran y además eran unas máquinas todoterreno porque eso oye tenemos que poblar el desierto del norte de Nueva España pues manda seis jesuitas manda seis jesuitas y un año después hay una ciudad yo creo yo creo querido Juan Miguel que desde los seis años que tuviste esta anécdota has aprendido has aprendido mucho me gustaría tocar dos aspectos muy rápidamente antes de pasar algunas preguntas que quizá algunos de ustedes quieran compartir con nosotros y dirigir a alguno de los participantes en nuestro conversatorio mesa redonda yo creo que es muy importante lo que has planteado Carlos sobre la tradición del aislamiento ¿no? que es una cosa muy chocante cuando uno llega todavía hoy a pesar de la maravilla que constituye la tecnología de internet bueno que lejos parece Colombia de Venezuela y Venezuela de Colombia que lejos Perú de Chile o de Argentina bueno ha habido una sensación de aislamiento que ha ayudado a enfatizar lo que Juan Miguel acaba de comentar antes y lo que Guadalupe comentó antes también esa especie de ensimismamiento de los estados de nación de las mitologías nacionales fundadas en la leyenda negra o utilizando la leyenda negra como un elemento de pedagogía política republicana Andrés Bello cuando que pasa buena parte de su vida en Chile como buen caraqueño y buen cosmopolita le choca muchísimo eso ¿no? pero ¿cómo puede ser que las noticias si me permitís un poco una ironía que las noticias de Miami lleguen antes que las de Buenos Aires ¿no? pero ya estamos fuera creo Carlos de esa situación internet ha roto por completo esos escenarios y hay una paradoja de la tecnología que nos conecta por completo y que por ejemplo todo el sistema de educación superior y universitario que tenemos en España y en Madrid en particular bueno básicamente esté muy articulado con todo lo que pasa en Hispanoamérica pero te quería pedir una valoración nosotros nosotros internet nos está desenclavando que buena frase internet nos está absolutamente desenclavando y esto lo vemos claramente por ejemplo en un fenómeno como la música la música fluye de una manera extraordinaria si vemos algo que podemos mensurar Spotify las 10 canciones más escuchadas en 2023 son 6 anglo y 4 hispanas es decir eso va prefigurando una presencia cultural impresionante yo pienso que el mero hecho de hablar una lengua común y tener ya un puente como internet nos desenclava y fíjate hay algo que quiero poner de manifiesto yo no sé si aquí recuerdan un fenómeno que se llamó el boom de la literatura hispanoamericana ¿qué fue eso? eso fue básicamente ciertamente los talentos existían los novelistas Carlos Fuentes Julio Cortázar García Márquez bueno en fin existía existía ese grupo de escritores que dieron el boom de la literatura hispanoamericana pero había que crear el fenómeno editorial ¿quién creó el fenómeno editorial? unas personas relativamente ajenas o no directamente metidas en la comunidad hispana unos editores catalanes es decir unos editores catalanes ven el fenómeno lo ven como objeto de negocio ven la escala lo ponen a rodar y ese fue el último momento de Hispanoamérica con una presencia vibrante mundial ahora ¿qué pasó después? yo cuando comienzo a estudiar en el bachillerato mi manual de estudio era literatura hispanoamericana y yo a través de eso me abro a toda la herencia de la lengua española cinco años después ese mismo alumno estaba recibiendo un manual que se llamaba literatura venezolana es decir fraccionar fortalecer el estado nación pensar que hay una literatura venezolana hay una literatura en español cuyas personas nacieron en Venezuela hay unas personas pero literatura venezolana literatura mexicana es decir jugar con esos parámetros me parece que no es conducente y no es exacto ahora ¿por qué ocurrió esto? toda la industria editorial actual esencialmente actúa sobre la base de los mercados nacionales no aprovechan el mercado mundial no aprovechan el mercado mundial mi amigo Marcelo Gullo por ejemplo ¿por qué no es distribuido en Argentina? no es distribuido en Argentina porque supuestamente su empresa que es una empresa global tiene una sede local que decide no distribuirlo pero un momento no entiendo si nosotros el territorio es la lengua no tenemos que entender que nosotros vivimos en un territorio físico virtual y simbólico que es el de la lengua esencialmente hacer ese territorio compartido ¿cómo es posible que esto no sea un gran negocio y se apunte a la gran escala? y ahí confieso que se me activa el gen conspiranoico es decir yo siento que los otros centros de poder si tienen muy claro lo que fuimos y lo que podemos volver a llegar a ser y están haciendo todo todo más uno para que eso no tenga lugar es así muchas gracias Carlos nos está desenclavando internet querido José Luis sí claro que sí ¿cuál es la experiencia que tienes al respecto? tú has sido un magnífico documentalista un hombre de cultura y de cultura visual antes y después de internet ¿has notado en eso un cambio que nos permita ser optimistas al respecto? sí bueno evidentemente solo simplemente para hacer esta película internet ha sido fundamental o sea no solo como vamos como cualquiera que en cualquier otro negocio supongo pero desde luego para hacer esta película sin internet no sé cómo la habríamos hecho realmente el conocer a todos en bueno uno está lejos bueno de hecho por ejemplo tu entrevista la grabamos por internet o sea yo no fui a México no tuve tú no podías venir acá yo no podía ir a México entonces la grabamos a distancia simplemente es cierto lo más gráfico que tenemos aquí pero vamos muchas más cosas o sea yo había leído tu libro un par de libros tuyos y te encontremos por internet y contestaste te localizamos por internet si la estudiaste contestaste o sea que Juan Miguel nos está desenclavando internet como comenta Carlos tienes eres tecno optimista o no tan o un poquito tecno pesimista bueno es que yo soy tecno pesimista en general más allá de la hispanidad y la lengua me parece que no tenemos la madurez emocional para usar la tecnología pero bueno así así como suena como humanidad como humanidad a ver es que es tan fácil como esto que hay en internet todo 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 el conocimiento que quieras ahí está y eso te lo puede a ver yo cuando daba clases en la universidad si si es que en internet hay pum 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 si a ver déjame ver tu navegador cuáles son las últimas cinco páginas que has visto oye en internet hay 20 mil millones de cosas si pero tú tienes porno y gatitos entonces perdón pero entonces el tema es que internet como todo medio pues es solo un medio no es ni bueno ni malo a mi lo que me alarma de internet en realidad es ver una página como wikipedia que puedes ver artículos en varios idiomas y puedes ver cuantos artículos hay en español y cuantos artículos hay en inglés y a ver justo el número de la lengua habemos 550 millones de hispanohablantes y hay más o menos 550 millones de angloparlantes pero hay 10 veces más artículos en inglés que en español en wikipedia eso te habla de que a ver es la lengua de la tecnología por un lado está bien porque volvemos al tema de los valores es que tal vez nos interesan cosas distintas porque así como les decía que al inglés solo lo movía el poder y el dinero es lo que lo sigue moviendo hoy y a ver a ustedes en España seguro les pasa que el resto de los europeos siempre critica España es que en España trabajan menos y desde las 4 de la tarde ya están echando cañas y yo digo que padre no quiere decir que a las 4 de la tarde pueden estar tomando cañas quiere decir que las pueden pagar quiere decir que trabajaron lo suficiente y quiere decir que tienen cosas más importantes que hacer que trabajar como vivir la vida y eso es bien hispano nos gusta vivir la vida nos gusta mucho bueno pues yo creo que esa apelación a definir lo que es la calidad de vida y que no que te la definan está detrás desde luego querido Vicente de muchas conversaciones sobre bueno la movilidad internacional el por qué están llegando a Madrid tantos estudiantes a nuestras universidades qué es lo que buscan qué es lo que no encuentran en otros sitios más allá de las soluciones fáciles de interpretarlo como un conjunto de casualidades o una pura relación coste-beneficio no, no hay muchos sitios con muy buena relación coste-beneficio hay algo más esa manera de vivir la vida o de tener una aproximación a lo humano yo vine a estudiar España es divertido estudiar aquí bueno pues aprendiste mucho y bien vamos a pasar ahora si os parece bien a un turno de preguntas quizás haya alguno de ustedes con brevísimas intervenciones que quieran plantear algo a las personas que están aquí o como diríamos en Colombia quizás haya alguna curiosidad que les pueda haber quedado quizás diríamos en México no se vayan a quedar con nada en el tintero exacto seguramente eh bien 550 que que le PAS entonces llegamos a la